qué tal mi gente de tv indígena estamos aquí con una personalidad el presidente de la federación de voleibol el amigo eduardo guerra hoy en día estamos acá en campeonato de voleibol de playa ya por primera vez estamos viendo no por primera vez que una ya ha participado estamos viendo chicas jóvenes participando en este campeonato que era parecido esa participación de las de los chicos y chicos de la comarca cunayala en este campeonato nacional bueno gracias a tv indígena por la por esta entrevista no para nosotros para la federación es bonito saber de que una representación una está en semifinales está en semifinales de un voleibol de un campeonato nacional difícil hay muchas muy buenas jugadoras y la comarca está en semifinales y eso la verdad que es muy importante para nosotros de que se haya ampliando las provincias de clasificación y cómo se está desarrollando el voleibol en la comarca por ahí escuché que viene la la el campeonato internacional de sub 21 que panamá va a ser sede que ha aparecido nuestras atletas panameñas a miras a este campeonato bueno mira así en el mes de septiembre tenemos la el centroamericano sub 21 aquí en panamá en estas mismas instalaciones dios primero y muy bien la participación la chica llama mucho la atención la chica más tenemos dos muchachas de la comarca que van a entrar en la preselección de salón aunque son las sus 19 que van a tener participación en honduras y las muchachas son aquí te digo que el clín denis urrutia en la convocatoria de la sub 19 y naldís gonzález y sabéis no salen las ambas entran en la convocatoria de la sub 19 de salón y entran de pasar en este juego entran se va a escoger las tres primeras parejas para que sean la preselección de este torneo que viene ok perfecto sabemos que con ahí la tiene montones de playa ya la federación estaba pensando visualizando porque todos los campeonatos se hacen acá en la ciudad claro pero en caso de playa con ayala teniendo un montón de playas pues la posibilidad de que vayamos allá a competir en una playa de la comarca no bueno mira no estamos lejos de la no estamos lejos lo que mencionas en el 2019 que tomó la posesión conversó con el presidente usted tomás nunca le digo necesito que me hagas en estos cuatro años mínimo dos torneos de playa ya sé que por tema de pandemia y esto hoy ayer desde el viernes tenemos conversación con él y le estoy recalcando el me dice que se va a reunir con el grupo allá para llevar uno de los dos torneos que quedan del año llevarlo a la comarca y se estuvo hablando también para llevar un seminario de árbitro y también se tuvo una conversación ayer con un entrenador venezolano luís trejo para capacitar a la al personal en la comarca estamos estamos en conversaciones con profesor tomás nunca pero si va él me dice que apenas que llegue va a conversar para llevar un nacional a la comarca y le solicita también uno de salón en las categorías inferiores donde ustedes son los reyes si ustedes son los reyes vamos a llevar el nacional allá para que toda la comunidad indígena pueda ver el equipo campeón de ustedes así es el amigo guerra del presidente de la federación para panameña de voleibol hablándose un poco sobre el voleibol en general no ahora que le acaba de hablar sobre la categoría menor no pocas veces muchas federaciones lo deja como que de segundo plano no porque estos son nuestros futuros lo que lo que viene no hoy en día la liga de voleibol cuna está en busca de cómo nuestras categorías inferiores crezcan y puedan competir a gran nivel no que estas que va a ser que tiene pensado la federación misma en estas categorías hay meses que vienen para para comparar esas competiciones o cuál es el cronograma de trabajo para estas categorías nosotros teníamos primero como como lema eran las bases fortalecer las bases pero por temas legales que estuvimos con administraciones anteriores el tema de la pandemia nos ha afectado mucho y hemos tenido que ir sobre la carrera los torneos que nos hace centroamérica y nosotros acá pero este año tenemos los juegos juveniles por parte de pandeporte que es 15 y 17 años y en el para el mes de noviembre diciembre tendremos entonces las categorías de 12 años ambas ramas ambas ramas maculina femenina esa es la categoría donde ustedes son campeones y también veo que están creciendo porque en el nacional mayor de históricamente le ganaron a colombia exacto por primera vez por primera vez y eso es muy bueno no para el voleibol porque ya se está jugando un buen voleibol en panamá en diferentes provincias bueno gracias compañero guerra por esta entrevista nos vemos seguimos de cerca a todos nuestros atletas primero las cunas después vamos al nivel ya como panamá ven con panamá que aquí vamos a venir a transmitir lo que va a haber en el campeonato internacional de voleibol de playa aquí mismo no vamos te bendiga va a estar acá porque seguro dos de las chicas va a entrar porque panamá está representando por dos cunas una yala por dos cunas ellas están semifinales una de ellas entran ahí en la presa selección así que listo nos vemos gracias saludo ah